Adiós y esperamos salir todos de aquí, compañeros. Estamos dando papitas de aquí. ¿De dónde es mi compañero? Estamos aquí regalando papas, siendo solidarios entre hermanos. Como Kimia, somos solidarios con nuestros hermanos de Río Bamba. Entonces estamos dejando papitas con la comunidad de Cháñez en esta emergencia para que puedan servirse estas papitas porque la gente de la ciudad no tiene que comer. Entonces estamos llegando aquí con leche, con papas, estamos llegando con habitas y esperamos seguir llegando a nuestros hermanos para que puedan servir. Dios les pague, Dios les pague, Dios les pague. Dios les bendiga. Es para todos, es para todos. Gracias, gracias. Gracias, usted se ha acordado de la gente pobre porque aquí en Lista estamos muriéndonos de hambre aquí que no tenemos de qué comer. Estamos de la comunidad de Palacios, ahora mismo que estamos aquí por el presidente de la Palacios de Río Bamba, el presidente de la Palacios de Río Bamba para toda la gente que necesita la humanidad y la hermana. Este es el sentir de nuestros hermanos kimianos quienes están regalando las papitas. como manifestó anteriormente el compañero, dan habitas, dan lechecitas. Un Dios le pague a todos los señores kimianos y que Dios les siga bendiciendo.